Armonía Nunca sabrás cuándo te quise, nunca sabrás cuándo te amé mi amor Me enamoré de ti, de vida nunca, pero el que más subió mi corazón Qué lindo fue soñar contigo, una ilusión que no realiza él Eres culpado por no sentir mi amor, ahora quieres llorar un instante Música Odíame mi amor, me enamoré de ti, de vida nunca, pero el que más subió mi corazón Qué lindo fue soñar contigo, una ilusión que no realiza él Eres culpable por no sentir mi amor, ahora quieres llorar un instante Lánima por lágrimas la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón llorarás Recordando Lánima por lágrimas la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón llorarás Recordando Recordando Llorarás Recordándome Música Lánima por lágrimas la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón llorarás Recordando Lánima por lágrimas la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón llorarás Recordando Llorarás Recordándome 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 Gracias por ver el video.